Dios de mi corazón, en Ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno Dios incomparable, eres Tú Nunca me separaré, de Tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Dios de mi corazón, en Ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno Dios incomparable, eres Tú Nunca me separaré, de Tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo Tú eres bueno Dios incomparable, Dios eterno Dios incomparable, eres Tú Y nunca me separaré, de Tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Si Dios, te exaltamos Tú eres digno, Tú eres digno De recibir toda gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Toda gloria, Aleluya Al Cordero de Dios, Aleluya Por siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre Aleluya, Aleluya Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya Aleluya Amén Queridos niños ¿Puedo tratar? Si, no se llaman la canción Les agradezco El esfuerzo Agradezco La dedicación que tienen para sus hijos Agradezco El apodo a la distribución Agradezco Que el Señor Que haya estado aquí Justo Para que el Señor Que haya estado aquí Justo Agradezco 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 Amén y Amén Amén y Amén